De los productores de Mañana te cuento 1 y 2 Guionista BOLERO DE NOCHE, PRODUCTOR, ESTA SOCIEDAD, SELECCIONADO EN LOS PREMIOS OSCAR, COMO MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA, DE LEVANTELIO DE LA CALMA, DIRECTOR El pasado, 20 años del cine peruano, con Eduardo Mendoza de Echave, este 9 de junio de 8 a 9 y 30 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!